¿Qué es un prófugo de la justicia? Con desconocimiento público hay videos, hay documentos de la Fiscalía General de la República. Incluso la orden de captura se dio cuando estaba el fiscal anterior, Raúl Melara. Y aún así nadie dice nada. Y lo más curioso es que Arena, que dice que ha sido renovada, pues este diputado del partido Arena. Eso es lo que quiere Arena. Y aquí podemos ver a Norman Quijano, que incluso causa, yo creo que esto es indignante, el ver cómo una persona que de verdad le ha hecho daño a nuestro país, esté siendo juramentado como diputado de Parlasen. Lo que debería hacer es renunciar y entregarse a la justicia. Si él dice que de verdad ha hecho las cosas bien, pues yo no entiendo cuál es el miedo. Es más, ni está en el país. Está fuera del país. ¿Por qué se fue? Él quería esperar hasta que fuera juramentado como diputado para tener algún grado de inmunidad. Es decir, es increíble cómo es que este diputado, al final, lejos de tratar de hacer las cosas bien, de velar por el bienestar de la gente, parece que lo único que va a hacer es utilizar su cargo para tener fuero y no ser procesado como debería haber sido. Es decir, ya tiene una orden de captura que fue girada ya hace varios meses y que en este caso él se fue del país y en este momento ha sido juramentado como diputado de Parlasen. Al final, a él no le interesa el bienestar del pueblo salvadoreño, a él no le interesa de verdad ver proyectos en beneficio de la gente, sino que lo único que quiere hacer es velar por sus intereses personales. Lo cual, al final, es garantizarse fuero para no poder ser entregado en la justicia. Sabe que hizo cosas que al final fueron en perjuicio de la gente. Es decir, darle dinero a las pandillas, financiar a las pandillas, a las personas que están matando a los salvadoreños. Cuando teníamos 30 homicidios diarios y él todavía le entregaba recursos de ellos para poderlos financiar. Es decir, eso es increíble, para que compraran armas, para que pudieran llegar a los lugares y matar a nuestra gente. Es decir, eso es imperdonable, de verdad. Es increíble. Pero bueno, ese es el partido Arena, eso es lo que quiere hacer Arena y esa es la renovación al final, entre comillas. Ahí van a decir que es perseguido político, pero es decir, ¿cuál perseguido? Al final es un ladrón y se debe juzgar como cuál. Más parece hasta delincuente en el caso de haber financiado pandillas.